Vecinos y vecinas, en el marco de la emergencia sanitaria por el crecimiento de los contagios de COVID-19 y debido a las nuevas medidas dictadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Seguridad de la Nación informa que, para prevenir la expansión del virus, deberán permanecer en sus hogares, evitar circular entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, mantener el distanciamiento social de 2 metros, evitar la aglomeración de personas y tratar de mantener todos los lugares con la mayor ventilación posible. Recuerden usar el barbijo, lavarse las manos y no dejen de llevar la documentación necesaria para poder circular. Cuidarte es cuidarnos a todos.